Como parte de las actividades de inicio de año del Centro Cultural Leopoldo López Álvarez del Banco de la República en Pasto tendremos para este viernes 31 de enero y sábado 1 de febrero la transmisión vía streaming de importantes conferencias que hacen parte del AI Festival que se desarrolla en Cartagena de Indias. Finalizando este mes de enero queremos hacerles una invitación muy especial a vivir dos de las conferencias importantes del AI Festival que se transmite desde Cartagena, lo vamos a tener en el Centro Cultural vía streaming la primera es la conversación entre Dilma Rousseff y Javier Moreno y tiene que ver con una conferencia que le pasa a la izquierda. Esta transmisión de esta conversación se realizará el próximo viernes 31 de enero de 10 a 11 de la mañana y hacerles la invitación muy especial también para disfrutar de una transmisión el sábado 1 de febrero esta transmisión es sobre la conversación que tendrá Fernando Trueva, él es cineasta junto a Héctor Abad Faciolince a propósito de la adaptación al cine de la obra El Olvido que Seremos tenemos la posibilidad de vivir esta transmisión de 12 a 1 de la tarde en el Centro Cultural estará en la sala múltiple, entrada gratuita y abierta, esperamos contar con su participación. El Centro Cultural tiene además ya lista una importante programación para los amantes de la cultura en cualquiera de sus campos para este 2020. Queremos hacerles la invitación para que disfruten de las actividades en el Centro Cultural Leopoldo López Álvarez, tenemos la sala infantil, está toda la programación, miércoles, jueves y viernes pueden disfrutar de la lectura en voz alta y de todas esas posibilidades en el descubrimiento de los mundos posibles en esta sala para los más pequeños. De igual manera hacerles una invitación especial hasta el 22 de febrero pueden visitar la muestra de resultados del Laboratorio Arte y Política allí encontrarán toda esta postura de los artistas que participaron en este proceso desde finales del 2019 y esta muestra de resultados. Así mismo vienen proyectos fuertes como parte de la programación cultural, como el tema de los ríos, el tema de la oralidad indígena, afro y campesina, así que esté pendiente de toda la actividad que se publica a través de www.banrepcultural.org. Con dos conferencias que hacen parte del AFestival Cartagena 2020 comienzan actividades en el Centro Cultural Leopoldo López Álvarez del Banco de la República.